Y fue en el año aproximadamente 92 que tomé mucha conciencia de que teníamos un problema en enseñanza con el mundo nacionalista. Ahí se notó mucho. En el año 92 ya empecé yo mi activismo, pero antes, un poco antes, debió ser en el año 91, empezó el diseño de los grupos estos encargados de la normalización, que le llamaba normalización del catalán en cada centro. Y cuando en el nuestro se empezó a hablar del proyecto de normalización lingüística del centro, ya sí que se me encendieron todas las luces. Dije, pero ¿cómo normalización? Si aquí está todo en catalán, porque estaba todo en catalán, el reducto de español era el reducto impuesto un poco por la condición de hispanohablante de algunos profesores, muy poquitos, pero ya toda la documentación era en catalán, exclusivamente. Y ya me quedé yo de francotiradora. Empecé a elaborar un dossier, yo dije, ya se darán cuenta, esto es que la gente no se da cuenta. Cuando la gente se dé cuenta, los políticos se den cuenta de lo que está ocurriendo aquí, que respondía a un plan diseñado, bajo mi punto de vista, digo, pues reaccionarán, esto se acaba. Entonces ese ad hoc consistió en elaborar un dossier de las cosas que estaban pasando, y de documentos que nos pasaban a nosotros, y a partir del 92-93 propiciamos entre los dos un debate en el claustro sobre el contenido de este proyecto de normalización lingüística. Tenía que decidir la catalanización del centro, que ya estaba catalanizado, y catalán lengua única. Además es que empezaba el proyecto como la Arnauca Dei, ADS, catalán, en lengua y con tingú. Y claro, pues digo, bueno, pero esto qué quiere decir, además ya está todo en catalán, qué quiere decir esto. Se llevó al consejo escolar, y allí no se advirtió que había un voto colegiado por parte del profesorado. Los representantes en el consejo, en el consejo escolar de padres, no habían consultado ni habían sido previamente informados, el voto colegiado que llevábamos como profesores no sirvió de nada. Bueno, y ya a mí me pareció eso muy grave y muy escandaloso, y en el dossier que elaboré para enviarle entonces a Alfonso Guerra, que era el vicepresidente del gobierno, era el vicepresidente del gobierno y pensé que el presidente estaría demasiado ocupado, y decidí elaborar todo el dossier para enviarle a Alfonso Guerra. Le envié una copia a su majestad, para que supiera simplemente que tuviera conocimientos, yo ya sabía que no podía intervenir en nada, pero creía que era mi obligación también informarlo de las cosas que pasaban aquí, y al jefe de la oposición, que entonces era Aznar, y les mandó un dossier a los tres.